Hola, soy Raúl Albrenga y junto con el sabonín Roberto Barrientos vamos a estar realizando un seminario de formas el sábado 20 de agosto. Vamos a ver todas las formas de color desde Chongji hasta Chumú, las diferentes mociones que van apareciendo en las categorías, los desplazamientos, las técnicas y sus aplicaciones. También vamos a ver la forma de cinturón negro paso a paso, ejercicio de enfrentamiento de 3, 2 y 1 paso y varias cositas más que lo vamos a reservar para el día del curso. Si sos habitué de nuestro canal, de visitar las formas, de repasarlas, de los ejercicios fundamentales, no te pierdas esta oportunidad. El seminario lo podés hacer de forma presencial, la información la tenemos en pantalla y también la podés hacer de forma virtual. Ese día vamos a hacer el seminario, vamos a transmitirlo en vivo. Para poder hacerlo en directo, me tenés que mandar un WhatsApp al número que aparece en pantalla y te mando toda la información. Te esperamos junto al sabonín Barrientos para disfrutar un día a puro tecún. ¡Gracias! 1